Este es un espécimen de tropidacris ducks, un insecto cuyos avistamientos preocupan a los productores en el departamento de San Miguel. Y hemos estado observando la presencia de algunos, nosotros les llamamos ninfas de langosta y que en su momento están devorando algunos árboles forestales y en el caso de las fincas algunos árboles se necesitan para sombra en los cafetales. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura descartó que este insecto atente contra los cultivos como lo hizo el brote de langostas voladoras de 2020. Que no representa una amenaza para los cultivos de maíz o de frijol, ¿verdad? Por ahora, agricultura espera a que el medio ambiente haga lo suyo, pero de incrementarse el brote intervendrán químicamente. A diferencia de las langostas voladoras, estas prefieren alimentarse con otro tipo de vegetación. Se alimenta de forestales o de corteza de estos mismos forestales y que pues eso pues no tiene digamos una importancia económica realmente. Así puede diferenciar a esta especie. Primero es el color amarillo con esas frangas amarillas, ¿no? Entonces es por sus colores muy, muy vivos, este, es fácil pues este, digamos, no confundirlo. Hace tres años se registraron avistamientos similares de estos especímenes. El Ministerio de Agricultura hizo un llamado a la población para que reporte brotes de este insecto y así evaluar una posible intervención. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.